Abren las puertas, sale un tipo y me mete la mano, pero me mete la mano pues por delante. O sea, sí fue bastante feo. Dejé de usar faldas, o sea, algo que me gustaba a mí lo dejé de hacer porque uno ya no se siente seguro estando en el metro ni en ningún lado. Para ONU mujeres tiene un carácter de una epidemia, que es esta violencia sexual, este hostigamiento que las mujeres desde muy tempranas edades viven en el espacio público, en el transporte, cuando caminan por la calle y que va desde palabras oeces, manoseos, miradas obscenas, hasta violación, incluido hasta asesinato y feminicidio. Desafortunadamente, pues sí, sí me ha pasado, pero ahora pues con toda la información con la que yo cuento, pues me sirve para hacer valer mis derechos. Queremos ciudades donde las mujeres pueden sentirse seguras, pueden desarrollar su pleno potencial sin vivir con el miedo, pero la realidad es que es un problema grave. Podemos tener leyes, podemos tener políticas, pero si no convencemos y no nos convencemos como sociedad que tenemos que decir basta ya, este cambio no va a ocurrir.